¡Dame tus chismes! Bueno, no es chisme. ¿A qué? Quiero preguntarte algo. Cuando yo te digo abejas, ¿con qué lo asocias? Con amarillo, negro, el tigre. ¡Vamos, tigre! Ok, ya, pues unas flores amarillas. ¿Qué más? ¿Con qué más lo asocias? Con polinización. Polinización. Con polinización. Exacto. Con picaduras que duelen. Picaduras. Ahora tal vez tengamos que hablar... Con vida, con vida. Con vida. Sin abejas, el mundo chacatá. Bueno, y recordando eso, por cierto, hoy es el Día Internacional Mundial de las Abejas. Concienci... Bueno, hay que concienciar también a la agencia. ¿Concienciar? A ver... Me he convirtido en abismo. Saqué eso ya. Concientizar a la gente respecto, por supuesto, al trabajo tan importante que realizan estos polinizadores en el ecosistema. Pero, lo que quiero decirte ahora es que vamos a dejar un poquito de asociar a las abejas con solo flores, con solamente... Miel. No, miel todavía, miel todavía. Porque ahora te voy a presentar a esta nueva especie que evolucionó sola, ojo. Abejas carnívoras. ¡Cacosa! Que ya no te pican. Si no te comen. Ya no puede ser el chiste, Richard, del te pica, sino el que te muerde, tal vez. Te muerde. Sí, justamente se ha hecho una investigación reciente en la que han encontrado este tipo de abejas en Costa Rica. Hablamos de una especie que ahora se alimenta de carne. ¡Oh, caramba! Sí, como puedes ver en las imágenes, por ejemplo, estos investigadores han viajado hasta Costa Rica para poder conocer un poquito más de esta nueva especie, que por cierto, no ha influido la mano del hombre, naturalmente han comenzado. O sea, no ha sido genéticamente modificada, que el hombre ha hecho expedimentos, que es un superhéroe de forma abeja, nada, naturalmente. No, naturalmente. Han descubierto esta especie que le decíamos, ha evolucionado tanto, que ya logra hacer miel todavía, pero a partir de carne. ¡Cadamba! Sí, ellos buscan cadáveres para poder extraer y, por supuesto, ir ya a su colmena a realizar la miel. Bueno, tenemos unas imágenes, no sé si me pueden confirmar, por favor, respecto a este cambio evolutivo, por ejemplo, de que ya no tienen el aguijón. Dejaron el aguijón para ahora, por supuesto, tener esta nueva función dentro de la colmena, diciéndole, ok, ya no aguijón, pero sí las patas, que son diferentes, esta, como les iba mostrando, la dejaron y ahora tienen mandíbulas. ¡Ay, caramba! Sí, tienen mandíbulas. Ahora, yo sé que muchos se preguntan, ¿y la digestión cómo hacen? Porque no es lo mismo recolectar polen que recolectar carne. Entonces, ahora estas abejas tienen un sistema digestivo similar al de los buitres, al de las hienas, donde tienen bacterias que les ayuda bastante para que puedan hacer este proceso digestivo y puedan convertir la carne en miel. Algo así como abejas carroñeras, ¿entonces? Sí, totalmente. Si buscan cadáveres y el sistema digestivo es similar, son como abejas carroñeras. Bueno, algunos preguntaban, ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro con una colmena de abejas carnívoras? Hacerme pepa. Te comen, no lo hacen, porque están buscando alimentos que ya son putefractos. Serían pasados. No carne fresca, no carne riva. Carne muerta. Sí, carne muerta. Como pueden ver, ya tienen las patitas incluso distintas para poder llevar incluso trozos de carne hasta la colmena. Y otra de las preguntas que muchos se hacen, la miel de estas abejas, ¿a qué sabrá? ¿Se puede consumir? Claro. Sí, se puede. El color de la miel es un poco más oscura, tiene como que una consistencia más espesa, pero sí se mantiene un poco dulce, aunque el sabor es distinto, es lo que han mencionado aquellas personas que ya pudieron probar la miel de estas abejas. O sea, las hienas, los buitres, están ahí queriendo comerse con las abejas más, van a querer quitarse la comida. Así es, ahora ya tienen un nuevo lugar para conseguir alimento. Ah, y las abejas ticas de Costa Rica, ¿no ves? Así es, de Costa Rica, carnívoras. Carnívoras. Que vamos aprendiendo hoy en la revista. Manolita.